Ya terminamos, ya terminamos en esta feria, mañana habrá muchas más historias, pero por esta tarde vamos a terminar con una última historia, con la historia del Banco Mediolanum. Estamos con Rosa Ortega, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, eres una de las responsables del proyecto solidario del Banco Mediolanum, que esta carrera se llama 15K Valencia Banco Mediolanum, y eres una de las responsables de este proyecto. Cuéntanos, porque estáis aquí con la ruleta, puedes donar y participas en la ruleta, cuéntame. Sí, a ver, te cuento, realmente Mediolanum Aproxima, que es lo que estamos aquí presentes, es el proyecto solidario, como bien has dicho, de Banco Mediolanum, que esto consiste en trabajar con asociaciones de cada zona, al final cercanas a nuestro día a día, y lo que hacemos es darles difusión, es un poco un altavoz hacia nuestros clientes y potenciales clientes de la labor tan grande que hacen estas asociaciones. En nuestro caso, en la comunidad, bueno, en Valencia, trabajamos con Aspanion, Asindown y Pequeño Deseo. Con esas tres, bueno, la gente puede venir, donar... Exacto, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues tenemos una ruleta solidaria, que por una pequeña aportación de una donación de 5 euros, que va íntegramente a estas tres asociaciones, a partes iguales, después de la recolecta de cada día, bueno, pues hay una ruleta, tiras y, bueno, el premio es seguro, siempre te toca algo. Siempre toca algo. Pues te llevas algo y, aparte, haces algo bueno por los demás, que eso siempre es muy bueno. Puede tocar, eso es lo principal, eso es lo principal, puede tocar... Nosotros la excusa. Efectivamente. Puede tocar una camiseta, un regalo sorpresa, por lo que vea la ruleta, ahora subiremos una foto con la ruleta. Perfecto. Puede tocar de todo, ¿no? Pero, bueno, lo importante al final es el donativo, más que la ruleta, que está muy chula, pero, bueno, lo importante es que todo el mundo pueda pasar, que sí que animo que a todos los que no hayan venido aún a por el dorsal y vayan a pasar mañana, que no se olviden de pasar por aquí porque es hacer algo bueno por los demás. Eso es lo principal. Mira, está tu compañera moviendo la caja, no sabéis exactamente qué es lo que habéis recordado todavía, es obvio, la gente viene y deja su dinero en efectivo. Exacto. Pero ha pasado mucha gente, ¿verdad? Sí, la verdad es que la participación de la gente ha sido muy buena y esperamos y animamos que mañana sea aún mejor, aún tengamos tiempo. Esperáis que, bueno, se espera más gente mañana, es la mañana. Al final, viernes por la tarde y sábado por la mañana se lesen los momentos más... Sí, bueno, en este caso siendo por la noche la carrera, pero bueno, también se espera mucha mañana, mucho flujo de gente. Esta mañana también habéis tenido. Sí. Y, bueno, ya ha empezado el recuento, ¿eh? Exacto. Ahí estamos, ahí estamos. De hecho, te voy a tener que dejar porque yo tengo que estar ahí presente. Porque son las... Pues esto es como las elecciones, ¿eh? Exacto. Son casi las ocho menos dos minutos y ya tenemos que esperar no solo ellos, sino también nosotros, porque nos echan, nos echan porque mañana hay más actividad. Rosa Ortega, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. ¡Gracias!